Bueno, ¿cómo anda? Muy bien. ¿Todo bien? Con un poco de calor, pero bien. Con un poco de calor, sí, sí. Prendalo, prendalo. Vamos a prender un ratito. Se me va a deshidratar, por favor. Sí, sí, sí. Se lo pido. Qué increíble, ¿no? Esto que estábamos viendo recién, Ramiro, ¿no? Después se lo vamos a preguntar a Dani, pero qué increíble, ¿no? Así que todo es frontal, la gente lo puede ver, ¿no? Sí, sí, lo disponen en el súper, bueno, lo ves. Claro, exacto. Como está puesto. Como está la gaseosa, sí. Qué trampita, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Qué increíble. Y uno lo tiene que dar, girar, súper girar para mostrar. Pero claro, ahí está. Me pusieron a esos policías. Les mando un gran saludo a los efectivos policiales, un gran cariño. Y que tengan un gran año. Y que tengan los efectivos policiales. Es el día internacional del policía, lo vamos a mencionar en las efemerías. Y que tengan los efectivos policiales políticas claras. Sí. Y eso es lo que está faltando de parte del Ministerio de Seguridad, políticas claras. Bueno, Ramiro, vamos a hablar de cómo cerró el 2022 en materia de inversiones. Cuáles fueron los instrumentos que salieron empatados o que ganaron. Que ganaron, sí. Bueno, el lunes anterior estuvimos hablando un poco de plazo fijo versus comprar dólares. Habíamos visto que fue casi lo mismo comprar dólares al principio de año, sentarte bajo los dólares y hacer un plazo fijo y renovarlo todos los meses. Estaba exactamente lo mismo que fue más o menos un 70% de ganancia en el año en pesos. Pero no había ganancia en dólares. O sea, tenías mil dólares, seguías teniendo mil. Entonces, lo que uno busca cuando invierte el dinero es tener cada vez más dólares. Porque muchas personas tienden a confundir el aumento en pesos como una ganancia, pero en realidad siempre tenés la misma cantidad de dólares. Ese es el problema de las variables nominales con las variables reales. Uno también a veces cuando tiene un aumento de sueldo piensa que está ganando más. Pero en realidad tal vez está ganando lo mismo o menos que antes porque puede comprar cada vez menos bienes. Entonces, las variables reales son las más importantes cuando estamos por invertir más aún. Ver de tener cada vez más dinero y no tener el mismo dinero, pero que está expresado de otra manera y uno tiende a pensar que tiene más. Qué bárbaro. Lo analizábamos en el primer blog que ahorita esto de la gente, si uno mira todos los meses cobra lo mismo, pero ese poder de compra se ve reducido todos los meses. Por detrás, exacto. Y uno no se da cuenta conscientemente, como que no te das cuenta. Entonces, bueno, lo que uno busca hacer es decir, bueno, ¿cómo hago para tener cada vez más dólares? Ahorro y quiero tener más. Lo que más ganó este año, contra todo pronóstico, fue invertir en acciones argentinas. El Merval, el Merval es el índice que compone las empresas más importantes de Argentina, nos da como un termómetro de... El Merval se llama... El índice. El índice de aquí. En Estados Unidos, ¿cuál es el Nasdaq? En Estados Unidos hay un montón de índices, acá también hay varios, pero el más importante del Merval, en Estados Unidos tenés el Nasdaq, tenés el Standard & Poor's, tenés varios... El Standard & Poor's es el que agrupa las 500 empresas más importantes. Acá el Merval creo que hay unas 20 empresas más o menos, es un mercado mucho más chico, y creció 138% en pesos o 40% en dólares en el año. O sea, una ganancia tremenda. Las que invirtieron en... En el Merval. Empresas argentinas. Empresas argentinas. En promedio, las empresas argentinas crecieron un 40% en dólares, hay empresas que crecieron mucho más, hay otras que bajaron, hay otras que quedaron iguales, en promedio un 40%. Uno podría invertir directamente en un fondo común de inversión que tenga acciones, porque si invertís en una sola acción no tenés este rendimiento. Tal vez ganás menos, tal vez ganás más. Por ejemplo, YPF el año pasado subió 140% en dólares. A la pucha. 140% en dólares. Si comprabas YPF a principios de 2022, componías mil dólares, hoy tendrías 2.400 dólares. Y Ramiro tiene que ver con el... Mirá lo que te pregunto. ¿Tiene que ver con el campeonato de Argentina también? ¿No se conecta un poquito con eso? No, no tanto. Fue que el tema de Vaca Muerta, también YPF venía súper castigada. La acción de YPF está más o menos en 9 dólares. Y en la época del gobierno de Macri valía 25 dólares. Cuando la empresa era de Repsol, valía 70 dólares la acción. Entonces, a principios del año pasado estaba en 3 dólares y pico. Entonces, era comprar una papa caliente que nadie quería o nadie se animaba. Decía, no, para, esta empresa está fundida, está por desaparecer. Y pasó de 3 dólares con 80 a 9 dólares y pico que es lo que está ahora. Un 140%. Eso también es lo que hago mucho hincapié en el curso, en Inversor Despierto, porque cuando nadie quiere comprar eso, es muy difícil que vos vayas y digas, voy a invertir acá, voy a confiar en esta empresa. Porque vos le de los diarios y todos te dicen a la empresa, le está yendo horrible, mirá cómo viene bajando. Entonces, es muy difícil que vos vayas y quieras realmente invertir ahí. Y son las empresas que después más alegrías te dan, ¿no? Sí. O sea que podríamos decir que no hay que mirar tanto las noticias, sino los balances. Ver los balances, ver estadísticamente qué venía pasando con la empresa. Por ejemplo, el Standard & Poor's que estábamos hablando, que es el índice de Estados Unidos, el año pasado bajó 20% en dólares. Cuando en Argentina subió 40% en dólares el Marval, o sea, una locura. Y todo el mundo quería invertir en el Standard & Poor's o en acciones de Estados Unidos porque le da más confianza o porque genera, digamos, eso. No, estoy invirtiendo en Estados Unidos y en realidad el que compró acciones argentinas ganó. Y el otro perdió. De las empresas, yo no sé si, a lo mejor tendrás, Ramiro, para nombrar dos o tres YPF, ¿quién subió? También está Pampa Energía, ¿no? Claro, hay muchas empresas relacionadas a la energía que venían muy bajas o empresas relacionadas a lo que es el consumo masivo. Ah, ok. Mirgor, por ejemplo, que es una empresa que ensambla heladeras o aire acondicionado a los autos, teléfonos, de todo. Cresud también, que tiene... También, relacionado al campo. Hubo muchas empresas que subieron un montón, otras empresas que no tanto, que por eso tiraron el programa ha ido para abajo porque YPF 140 y el Marval quedó en un 40. Pero acá lo que quiero hacer hincapié es en que no siempre ir con lo que dicen la mayoría te va a dar un resultado positivo. Por lo general, no. Pero es muy difícil que vos quieras tomar ese camino, digamos, contrario. Claro, porque uno en vez de decir, che, la tendencia de la gente es por allá, tan equivocada no deben estar. Claro. Ese es un poco el razonamiento, ¿no? Exacto, como decía, todos están yendo para allá, bueno, vamos para allá. Y a veces no es lo más adecuado. ¿Y cómo te das cuenta, Ramiro? ¿Cómo detectas eso? Es difícil. Es difícil, pero bueno, cuando uno hace análisis, estudia, se capacita y ve estas oportunidades. Y decís, ah, mirá, YPF están mínimos, históricos, 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 históricos. Puedo arriesgar y poner una parte ahí. Y si sale mal y la empresa sigue baja, no es tan grave, pero 140% en dólares. O sea, estas posibilidades están porque la empresa suele tener esos movimientos. Es como una empresa muy volátil, ¿no? Sí. 2023, año de elecciones, todo el mercado va a estar así, todas las acciones se van a mover muy bruscamente por la expectativa de que va a haber un cambio de gobierno o no, las encuestas, todo este año va a ser así, súper movido. Y lo comparaba también con, por ejemplo, comprar acciones de Coca-Cola, que en el año pasado subió un 7% en dólares. Mirá vos. Que es bueno, un 7% es muy bueno. Sí, pero fíjate si uno lo analiza. Cuando ve acciones argentinas es como que sí, es poco. Sí. Entonces también nosotros los argentinos estamos acostumbrados a los números grandes. Como todo es inflacionario, como todo es... A vos decís 7% me decís... Claro, parece poco. Parece poco que decían 7%, pero es un buen número. En dólares es un numerazo. Exacto. Es más o menos lo que te rinde una renta fija en dólares, que está entre un 8 y un 12, depende de la empresa, y después hay otras empresas que, por ejemplo, no se movieron mucho, Walmart, por ejemplo, estaba casi igual, un poquito más baja que durante un año. El mercado en Estados Unidos en realidad bajó un 20, venía de una suba tremenda 2020 y 2021 con pandemia, subieron un montón las empresas tecnológicas, entonces mucha gente quería ir ahí, porque decían, mirá lo que subió Mercado Libre o Amazon, Facebook. Te pregunto, Ramiro, ya que viene, sos una persona que lo explica muy bien, cuando uno habla de los valores que suben y bajan en la bolsa de valores, ¿es como una suerte monstruo o es la misma gente que va operando? Claro, es como que vos tengas un departamento y lo tenés en alquiler y lo querés vender. Y decís, bueno, para mí el departamento vale 100 mil dólares, pero no aparece nadie, viste, que te lo quiera comprar en 100. Y pasa el tiempo y no aparece nadie, pasa el tiempo y no aparece nadie, después aparece una persona que te dice, yo tengo 80. Y vos la necesitas. Y vos la necesitas. Entonces, con las acciones pasa un poco eso, ¿no? Es como que hay gente comprando y vendiendo todo el tiempo y depende la demanda, o sea, el precio que esté dispuesta la persona a comprarlo y es lo que vos se la vas a poder llegar a vender. Vos podés venderla o no. Pero si la querés vender en ese momento, el precio es ese. ¿Y por qué se da esta cosa muchas veces de los leones y las gacelas? Lo sé que es muy amplio, pero si me lo podés resumir. Es lo que veníamos hablando de seguir a la manada, ¿no? Que es muy difícil no hacerlo y lo que hay que tratar de hacer es seguir a los leones. Hay un libro que se llama Leones contra Gacelas de José Luis Carpatos, que es un español que está muy bueno porque te explica que en realidad lo que tiene que buscar hacer el inversor es entender cómo piensan los leones, ver lo que están haciendo en el mercado y tratar de seguirlos a ellos, no de seguir a las gacelas. Pero es lo más difícil porque vos ves todas las noticias, ves el humor de la gente y todo está muy negativo y todo el mundo te dice, vendé las acciones porque va a ir mal o vendé las criptomonedas porque se van a cero o vendé, vendé, vendé y es muy difícil que vos quieras ir a comprar porque te da mucho miedo. Lo mismo pasa al revés. Las acciones están súper altas, ya están muy caras, están en su máximo y todo el mundo te dice, comprá, 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 voy a ir a los diarios, comprá, comprá, comprá. Entonces es muy difícil que vos, que ya tenías esa acción, la quiera ir a vender. No, vas a ir a querer a comprar más. Entonces es como tratar de usar la lógica del contrario. Pero es muy difícil. Es muy difícil. Es muy fácil de decirlo. ¿Quién sería un león? No sé, se levanta un día Elon Musk y compra determinada cantidad de acciones. O bancos, grandes fondos comunes de inversión que ellos no pueden comprar un día porque tienen que comprar tal vez cientos de millones de dólares o miles de millones de dólares entonces van comprando periódicamente, tal vez que empiezan su compra seis meses antes de que realmente las acciones suban. Entonces cuando ellos compran y si el precio se va muy alto, salen también a vender para hacerlo bajar. Entonces como que ellos tratan siempre de dejarlo pisado. Y cuando se terminaron de comprar, ellos influyen en los medios de comunicación para decirle a la gente, ahora sí, ahora compren. Entonces la gente entra y ellos venden. Y ellos venden, exacto. Y lo mismo pasa al revés, ¿no? Leones contra Gasel. Lo mismo pasa al revés. O sea, los precios están muy altos y ellos empiezan a vender, a vender, a vender, a vender hasta que terminaron de vender y ahí tienen su poder mediático para decirle a la gente es momento de vender, ¿no? Bueno, aparece en el lobby de periodistas hombres y mujeres que escriben esos artículos diciéndote lo que tenés que hacer y después por ahí pasa todo lo contrario. Es muy probable que, de hecho, cuando ves informes, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, que son instituciones que vos decís, tienen un nivel de presupuesto con unos profesionales que no le pueden errar al pronóstico. O sea, le podés errar un poco, pero no de una manera tan abrupta. Y cuando vos mirás para atrás, ves que, por ejemplo, las mejores subas en Estados Unidos venían acompañadas de informes de estas grandes instituciones que te decían, van a ser los peores años para el mercado y eran los mejores. O te decían, se viene un súper crecimiento y eran los peores años. O sea, que le erren de esa manera tan abrupta es raro, ¿no? Es rarí. Y uno tiene que desconfiar de esas instituciones y también es difícil. Pues si no, pará, me lo está diciendo el Banco Mundial, me lo está diciendo, no sé, el Banco Interamericano de Desarrollo. Es muy difícil que vos le hagas lo contrario. Y a veces es lo que más retornos da. Y por último, para cerrar este capítulo y ya para que concluyas, Ramiro, ¿hay que mirar los movimientos de Warren Buffett como guía, digamos? Bueno, por ejemplo, eso también. Hay mucha gente que ve que, no sé, Warren Buffett, que tiene una empresa que ellos compran acciones, está comprando Apple, por ejemplo, ¿no? Para darte un ejemplo. Entonces todo el mundo dice, ah, voy a comprar Apple porque Warren Buffett está comprando. El tema es que los objetivos, el plazo de ellos es completamente distinto. Al tuyo. Entonces capaz que ellos están comprando, pero van a estar comprando durante dos años y tal vez esperan que la suba se dé dentro de cuatro o cinco años y vos estás comprando porque querés sacar una ganancia dentro de un par de semanas o un par de meses y vos ves que cada vez está más abajo. Y decís, uy, pará, estoy perdiendo plata. Entonces también hay que ver qué objetivos tiene uno para no tratar de imitar a alguien que va a tener un objetivo completamente distinto, ¿no? Mirá qué interesante. Bueno, Ramiro, para concluir, esto que estás proponiendo en el día de la fecha. Sí. Para concluir es, primero, no confundir variables reales con nominales porque ya te digo que mucha gente me dice, no, pero si yo puse un plazo fijo y me fue bárbaro. Sí, porque ve que tiene cada vez más pesos, pero no está haciendo la comparación para ver si tiene la misma cantidad más o menos dólares que cuando arrancó el plazo fijo. Y por lo general esas personas consumen el interés que le da el plazo fijo. Claro. Me da 50 lucas por mes, me pago el alquiler. Pero siguen teniendo el capital. Y el capital le quedó en peso y cada vez ese capital vale menos y va a llegar un momento que decían, pará, esto no me alcanza para nada este capital que antes tal vez con ese capital me compraba un auto, ahora me compro un triciclo. Claro, sí, sí, sí. Eso por un lado. Por el otro, ver que hay retornos en el mercado que son altísimos, pero son instrumentos complejos. A nadie le recomendaría comprar YPF si nunca en su vida compró una acción, si no sabe lo que es análisis técnico, análisis fundamental. Entonces, capacitate. Primero tené instrumentos de renta fija, tené ahorros y una parte, sí, bueno, compro acciones. Pero que sea una parte, porque si sale mal no es tan grave. Si ponés toda la plata en YPF, que como tiene esos movimientos para arriba, también lo tiene para abajo y perdiste la mitad del dinero en dólares, en un par de semanas o en un par de meses, va a decir, no, pará, esto es una timba y Ramiro es un kamikaze y me mandó a él, muere. Sí, 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 sí. Entonces, para llegar a esto, a estos retornos, a estos niveles, hay que capacitarse y hay que animarse también. Porque uno puede capacitarse, capacitarse, pero si no, podés leer un libro de cómo nadar, tomo uno, tomo dos, tomo tres, pero si no, te tira el agua, no vas a saber nadar. Entonces, la experiencia te va a dar mucho aprendizaje. Está bueno aprender y que no sea tan costoso, ¿no? Si pongo toda la plata y pierdo, que es un aprendizaje muy caro, entonces pongo una pequeña cantidad en acciones, si me va mal no es tan grave, y pasé por todo ese proceso de emociones. Porque te genera mucha emoción comprar una acción que tiene movimiento, estar al tanto, te genera toda una cosa, ¿no? Que si no lo hacés, te quedás en la teoría, y lo ves de afuera, lees el libro, y decís, ah, las acciones son así. Cuando pasás a la realidad, cambia completamente. Sí, completamente. Es como tirarse al agua, literal. Qué interesante. Rapidito, Ramiro, una suerte de ping-pong. ¿Cómo ves las acciones de los bancos? Bueno, es una de las apuestas mías, sí, de tener bancos, tengo bastante de Galicia, principalmente Banco Galicia, pero también puede ser Banco Macro, Francés, Superbill, todos los bancos en realidad en Argentina están muy baratos. Si bien tuvieron una suba en estos últimos semanas, en estos últimos meses, siguen estando muy baratos. Muy baratos. Y estamos especulando con un cambio de gobierno y también con que se flexibilice un poco lo que es las normas para los bancos. Porque ahora el banco solamente te puede vender 200 dólares por mes, entonces vende muy pocos dólares. Su negocio está bastante acotado a lo que podría estar en otro tipo de economía. Ok. ¿Las energéticas? También. También. O sea, yo te digo que el mercado, el Marval subió 40% en dólares, pero sí, todo sigue estando muy barato. Es como que sí, subió 40%, pero porque estaba en el piso. Entonces subió un 40%, pero sigue estando muy barato. O sea, como que va recuperando terreno. Sí, sí, recuperó un poco de terreno. Bueno, ya te digo, YPF subió 140%, pero está en 9 dólares. Valía 70 dólares. Sí, sí. O sea, que tiene todavía recorrido. Sí, sí. ¿Y el agro? También. También. El tema es que va a ser muy importante lo que pase con la política. Claro. Va a ser importantísimo. Y principalmente la especulación de lo que puede llegar a pasar con las encuestas y la expectativa, porque tal vez en las encuestas sale que, no sé, que cambia el gobierno y todas las acciones empiezan a subir y después en las elecciones realmente el gobierno sigue el gobierno de turno que estaba y después el mercado baja. Entonces como que este año se va a mover mucho todo en base a expectativas. Hay que estar bastante al tanto y entender que va a haber movimientos bruscos. O sea, va a ser un año movido. Movido. Perfecto. Dice por acá el 310 ¿Y cómo puedo hacer yo para comprar acciones nacionales? Laurita dice por acá. ¿Cómo puede hacer? Exacto. Bueno, cualquier persona Se comunique contigo. Se comunique en RG Inversiones. Rginversiones.com en mi sitio web o en Instagram entran RG Inversiones y nos escriben por privado. Cualquier persona se abre una cuenta en una sociedad de bolsa y puede comprar acciones. Se compran en pesos. Todos estamos hablando en dólares acá pero todo se compra en pesos. Nada más que llevamos los retornos a dólares para ver realmente la ganancia para no confundirnos pero YPF se compra en pesos todas las acciones de los bancos absolutamente todos se negocian en pesos y cuando vos las querés vender las vendés y la plata vuelve a tu banco digamos. Muy bien. Si no las vendés te quedás con las acciones o parte del dueño de la empresa cuando la empresa tiene ganancia te reparte un dividendo y cuando vos necesitas venderlas las podés vender. Muy bien. Hay un fuerte control de la CNB hay que mencionarlo también. Sí, sí, sí. Obviamente que todo lo que hagas está todo regulado. Está todo regulado. Tiene que ser en blanco o sea, tiene que tener una cuenta bancaria tiene que justificar los ingresos obviamente que estamos hablando de justificar ingresos cuando ya pasamos determinados montos si es un minorista que no le van a pedir que justificar algo porque se da por por entendido de que si estás invirtiendo 100.000 pesos 200.000, 300.000 Claro, no, no. No sos un narcotraficante Claro, que de repente este, claro invertís todos los días dos palitos. Claro. O sea, si todos los meses metés 5 millones de pesos bueno, ¿dónde sale la plata? Ramiro, dice por acá ¿qué va a pasar con el plazo fijo por la suba del Blue? Bueno. ¿Cómo lo ves? Ese también es el gran problema de que el plazo fijo la tasa hoy está en un 75% Sí. Y el que entra a ser un plazo fijo piensa que la tasa siempre estuvo 75% y no, la tasa va variando el gobierno dice qué tasa va a haber de plazo fijo la tasa puede bajar o puede subir a principio del año del año pasado estaba en un 40 y fue progresivamente subiendo durante el año entonces de acá para adelante seguir subiendo la tasa es como seguir matando a la economía porque después cuando vas a pedir un crédito la tasa cae más alta Claro. Entonces una pyme pide un crédito o alguien quiere empezar un emprendimiento y las tasas son cada vez más altas Pegas un frenazo la producción Exacto, se frena la economía por lo que subir la tasa más es muy complicado entonces la idea es bajarla pero si vos bajás la tasa la gente que tiene un plazo fijo que es mucha saca la guita o la consume y genera más inflación o va y compra dólares y sube aún más el dólar por eso ¿Qué va a pasar este año? Es como que estamos encerrados entre la espada y la pared por lo que para mí siempre la solución de corto plazo es que te presten plata afuera esa es siempre la solución de hecho este año el gobierno le van a faltar 20.000 millones de dólares estaba leyendo que todo lo que hay que financiar con los privados con los fondos como una inversión con los bancos emitiendo plata todo todo eso va a ser que aún falten 20.000 millones de dólares entonces la pregunta es ¿de dónde van a salir esos 20.000? si van a emitir más todavía para poder financiarlo que eso va a generar más inflación aún o si alguien va a poner la plata a algún ente de afuera por una módica tasa y hay que devolverla después es como patear la pelota para adelante muy bien explicado eso por acá el 822 Ramiro gracias y te encontramos en rginversiones rginversiones.com o rginversiones en cualquiera de las redes sociales si pones rginversiones me vas a encontrar muy bien Ramiro Goncalves con nosotros un crack un capo gracias Ramiro gracias por invitarme gracias